La comarca de Avilés, la ciudad medieval de Asturias, vuelve al Salón Aragonés de Turismo que se celebra este fin de semana. Este año el stand dará a conocer la décima edición del Famous Wine Festival que tendrá lugar en junio, una cita única en la que se pueden degustar los vinos de distintas celebridades como cineastas, deportistas, toreros o actores. Es el décimo aniversario, es el único festival de vinos de autor del mundo, es el único festival donde se pueden degustar por copas vinos que de otra manera no se encuentran en las vinotecas ni en las enotecas. Otro de los objetivos de su presencia en Aratur es seguir atrayendo turistas aragoneses al Principado y más concretamente a la comarca de Avilés, un destino que conjuga patrimonio, naturaleza y gastronomía. Lo que queremos es proyectar nuestras riquezas turísticas y gastronómicas fuera de Asturias y por eso estamos en Aragón, ese 10% de incremento que hemos notado de visitantes de Aragón en los últimos años se debe sin duda a nuestra perseverancia en los destinos. Aratur 2019 se celebra desde este viernes 3 y hasta el domingo 5 de mayo en el Palacio de Congresos de Zaragoza.